Muy buenas tardes, estoy en Huachochi, en el corazón de la Sierra Tarahumar, aquí en Chihuahua. Y quiero aprovechar para grabar un mensaje. Estamos a nueve días de culminar nuestro recorrido por el país e iniciar el proceso de las encuestas para elegir al coordinador o a la Coordinadora Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación. Quiero hacer un reconocimiento desde aquí a mis compañeros, porque estoy convencida que hemos contribuido a que nuestro movimiento esté más fuerte que nunca. Es importante que todas y todos sepan que las encuestas que se van a llevar a cabo son cinco, la que realiza la Comisión de Encuestas de Morena y cuatro encuestas Espejo, que realizarán cuatro empresas demoscópicas o especialistas en encuestas de prestigio. Ellas fueron seleccionadas por insaculación por tómbola el día de ayer, con la presencia de nuestros representantes, de cada uno de nosotros y de los dirigentes de nuestro partido, en los cuales confío plenamente. Durante todo el proceso de levantamiento de las encuestas, que van a ser a partir del 28 o 29 de agosto, estarán presentes observadores de cada uno de los seis aspirantes, de cada uno de nosotros, de los aspirantes a la Coordinación Nacional de Defensa de la Transformación. Todo esto, este proceso, cómo se lleva a cabo, lo firmamos cada uno de nosotros, tanto el día que se llevó a cabo el Consejo Nacional de Morena, como el día que nos registramos. Soy fundadora de nuestro movimiento y, por convicción y mi propia historia de lucha, creo en la Cuarta Transformación, como el rumbo de nuestra patria. Llevo en el corazón, en mi mente y en mi acción diaria, los principios de Morena, que han sido mi guía, como militante y como persona. No mentir, no robar y no traicionar nunca al pueblo de México. Con el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, aprendimos a no vencernos frente al poder del dinero, a no claudicar, a confiar en el pueblo, ya que la revolución no está nunca en la violencia, sino en las conciencias. Y que cuando un pueblo se empodera y sabe reconocer su fuerza, no hay nada que lo detenga. Hoy tenemos un país con menos pobreza, con menos desigualdad, más democracia, más libertad y con un futuro lleno de esperanza. Por ello, hago nuevamente un llamado a la unidad, a no fallarle al pueblo de México. Esperemos los resultados de las encuestas, mostremos siempre altura de miras, pongamos el bienestar del pueblo y el interés de la nación por encima de cualquier interés personal, por más legítimo que sea. Gracias. Gracias. Gracias.